Diablo, no te pases, no me ofrezcas disparate Lo que tú me ofreces, Dios me dijo que rechace Y que no compare, que me da cosas mejores Porque si te pasas, se te vuelve un puré Guacamole, 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 guacamole Dijen que son raperos, pero rapean al vano Con un flotofioca, tiene un pretaje, ninguno son bacano Pocía lo comercial, parte me acomodo el buca Pega lo contrario para reír, me trata fumar, te ruta perdón Si te emocionaste, pero no, cantaré ese disparate Oh, Dios, es que te dolió, rechazas tu oferta Diablo, yo te digo que no Sé que tú quieres que caiga tu chamba, pa' que mi gracia se vaya, vaya Nunca tiro la toalla, ando con el que nunca falla Que su presencia en paz se calla, deja tu chisme, no traigas veneno Sé que estás aquí cuando tú crees que engañas Uno, dos, tres, cuatro, diablo Todo lo que no hace que me ofrezca el disparate Lo que tú me ofreces, Dios me dijo que rechazas Di que no compare, que me da cosas mejores Porque si te pasas, se te vuelve un puré Guaca, mole, huacamole, huacamole Y un traje, un mensaje, nada poder asustar No, 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 el poderoso proteger De las garras del malvado Aunque sea muy malvado Ay, 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 pero no podrá tocarlo Y si se quiere pasar Poder supremo aplastar Si, él es muy malvado Pero no podrá tocarlo Y si acaso él se pasa Dios lo vuelve guaca, guaca, guaca Mole, guaca, guaca Mole, guaca, guaca Mole, guaca, mole, guaca Mole, guaca, mole, guaca Mole, guaca, mole, guaca, mole Mole, guaca, mole Mole, guaca, mole He Mogra, mole, guaca Ha pasado al revés de Satanás, bajo nuestros pies, el rey de R.C.O.S.